Ciudad Juárez Ciudad Juárez es el número uno Y la frontera es donde se encuentra un nuestro mundo DARÍBA JUÁREZ Ciudad Juárez es el número uno Ciudad Juárez es el número uno Y la frontera es donde debe vivir Dios DARÍBA JUÁREZ SUÁREZ Addí chime leve Que diva su historia Que le ha dado gloria Que diva su gente Subtítulos 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 Cuál es el baile, ciudad. Cuál es el limpio, cuál es poco, cuál es el dulce, cuál es el frío, cuál es el claro, cuál es el suryo, cuál es el mío, cuál es el risa, cuál es el rico, gracia, fuerte, cierto. Franco, bueno, listo, grande, joven, Ciudad Juárez es todo un amor, 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 amor. Arriba Juárez, ajá, ajá, arriba Juárez, ajá, ajá. Uh, 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 Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es el número uno, y la frontera más fabulosa y bella del mundo. Ciudad Juárez es número uno, Ciudad Juárez es el número uno, la frontera es donde se encuentra el amor profundo. Ciudad Juárez es un amor, Ciudad Juárez es un amor, y la frontera es donde debe vivir Dios. Ciudad Juárez es que viva por siempre, que viva su historia, que le ando gloria y que viva su gente. Ciudad Juárez es, Ciudad Juárez es bello, Ciudad Juárez es, Ciudad Juárez es canto, Ciudad Juárez es, Ciudad Juárez es baile, Ciudad Juárez es, Ciudad Juárez es limpio. Cuarce es todo, Cuarce es dulce, Cuarce es frío, Cuarce es claro, Cuarce es suyo, Cuarce es mío, Cuarce es risa, Cuarce es rico. Gracias, muy fuerte, muy cierto, muy franco, muy bueno, muy listo, muy grande, muy joven. Ciudad Juárez es todo un amor, un amor, un amor, un amor, tú, 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 hey, Juárez es el número uno, Juárez es el número uno, Juárez es el número uno. A mí me gusta más estar en la frontera, porque la gente es más sencilla y más sincera, me gusta cómo se difiere, cómo llevar, la vida le repositive y sin problema, aquí es todo diferente, por la vida, la vida le repositive y sin problema, aquí es todo diferente, por la vida, la vida le repositive y sin problema. La vida le repositive. La gente no se mete en lo que no le importa Todo respetan cada quien vive su vida Lo va a hacer muy todo la gente en la contora Es que tu frente cara pues es más humida Aquí es todo diferente, todo todo diferente La frontera, a mí me gusta más entrar A mí me gusta más entrar en la frontera Porque la gente es más feliz y siempre espera Vivir mejor, estar mejor y se despea Y todo lo mejor que aquí la gente espera Aquí es todo diferente, todo todo diferente La frontera, la frontera, la frontera Y también hay varias situaciones en las que Tienen la frontera, la frontera, la frontera Como la frontera, los trabajos, el lugar, la frontera El ambiente, la frontera, las frontera Y también hay varias situaciones en las que Tienen la frontera ¿Dónde quieres? ¿Qué harías haceres eso con la frontera? Sí, con esto, trae, las frontera Bueno, entre check theses Y todo eso Tienen la frontera Que te parezca Es muy padre, muy claro y sirve para que uno se dé cuenta de otras cosas. Pues bien, porque toman en cuenta las opiniones de los ciudadanos. Pues te hace analizar cosas que normalmente no piensas en ellos. Es una buena forma de poder comunicar a los representantes, a los candidatos, perdón, ideas o propuestas que nosotros tenemos como ciudadanos. Es muy útil para aprender un poco sobre las actividades a desarrollar. Ah, pues que es una forma muy nueva para que nosotros, los ciudadanos, opinemos también. No sé si lo vayan a leer los políticos, pero la intención es que eso sea. Primero que nada, que acaben con toda la ola de violencia que está en nuestra ciudad para que todo sea mejor. Pues si esto les llegara, pues me gustaría que lo tomaran en cuenta. Que lo que prometieron, que lo cumplan. Que ojalá y cumplan todo lo que en verdad han propuesto y que esperemos que tengamos un buen resultado. Pues que hagan su trabajo sin tanto bla, 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 bla y nomás que cumplan lo que es un individuo. Pues primero que nada, cuidar su voto. Que sea un voto consciente, un voto efectivo más que nada. Que salgamos de nuestras casas y que vayamos a votar y que le demos seguimiento. Que sobre todo su voto es lo más importante, porque un voto puede marcar la diferencia en quién nos va a gobernar y es lo más importante. Pues que si todos nos unimos, el cambio se va a ver reflejado. Pues después de todo nosotros somos los que hacemos todo esto y es muy importante que todos participemos. Muchas gracias, Juan. Gracias. 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 Gracias.